El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fuente de toda sanación, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret El ciego entonces se puso a gritar Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Los que iban delante, reprendían para que se callara Pero él gritaba aún más fuerte Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea Y Jesús le dijo, recupera la vista Tu fe te ha salvado En ese mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios Qué importante observar hoy día en este hombre ciego la insistencia de la súplica Y el poder perseverar en ella aunque otros quieran acallar nuestra voz Aunque otros nos digan de qué vale rezar, Dios no te escucha Aunque nos digan y nos hagan verdaderamente bullying por ser hombres y mujeres de fe Por tomar, especialmente en este mes O retomar con mayor devoción la oración cotidiana del Rosario Por decir en voz alta Disculpenme, me retiro a esta convivencia porque voy a misa de mi comunidad Ante todo eso existe la tentación de mejor callar O de vivir una fe un tanto privada a escondidas Este ciego, cuando le dicen que se calle ¿Qué es lo que hace? Clama aún más fuerte pidiendo la ayuda de Dios Jesús, ten compasión de mí Ten compasión de todo aquello que a veces Más peligroso que la ceguera quiere ocultar la fe Ten compasión de mí, Señor Y ayúdame a permanecer firme en tu seguimiento Cúranos de todas las cegueras que pudieran estar afectando Nuestro auténtico camino disipulado Si Jesús te preguntara hoy día ¿Qué quieres que haga por ti? Ojalá que con protetud Porque eres consciente de tu falta Porque se das cuenta de cuánto lo necesitas Puedas responder con la alegría y con la presteza De aquel ciego que luego se convirtió en auténtico discípulo Pues lo siguió glorificando a Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázime uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo